¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a estos cuentos europeos. El país de donde viene la historia que os voy a contar hoy es nuestro vecino. ¡Ay! Es un país que me encanta porque, veréis, tiene unas playas increíbles. Y una cosa que me gusta muchísimo de ese país es que prepara el bacalao de mil maneras distintas. Y a mí me encanta el bacalao. Todas las recetas que hacen del bacalao me gustan. Este país da al océano Atlántico y la mitad del país es costa. ¿Y qué más os puedo decir? ¿Qué es Lisboa, la capital de la vecina? ¡Portugal! ¡Claro que sí! Veréis, había una vez un matrimonio que tenían un hijo que, bueno, no hacían carrera de él porque no quería ni estudiar, ni trabajar. El padre era zapatero y era una familia humilde, así que dijo que tenía que aprender el oficio. Pero él se negaba a trabajar. Claro, que cuando el padre murió no tuvo más remedio que ponerse de oficio de zapatero. Y él sí estaba trabajando, pero le duró poco el entusiasmo porque al poco tiempo le dijo a su madre que él se iba a marchar a recorrer el mundo a tierras lejanas y que no volvería hasta que nos hiciese rico y que se iba a casar con la primera hembra que encontrase, aunque fuese de un animal. La madre se quedó espantada, pero no dijo nada y dejó que el muchacho se marchase a tierras lejanas. Caminando, 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 hasta que al fin le entró hambre y se sentó a comer un pedazo de pan que llevaba. Y en ese momento, apareció una araña, una araña. Y el joven dijo, tú has sido la primera, tú serás mi mujer. Y se la metió en el bolsillo y siguió caminando con la araña en el bolsillo. Cuando se encontró con una casa muy extraña, estaba abandonada y entró en ella. Y rápidamente la araña se subió por las paredes y empezó a tejer esas telas maravillosas que hacen las arañas. Y el chico se quedó muy sorprendido diciendo, qué trabajadora eres. Pero claro, pasaban los días y como no tenía nada que comer, él se fue a buscar trabajo. Y menos mal que tenía un oficio, porque gracias a haber aprendido a ser zapatero, pudo empezar a ganarse la vida. Y ya pasaron los días y como tenían un poquillo de dinero, dijo el joven, voy a llamar a una mujer para que ayude a mi mujer araña. Hacer las cosas de la casa. Y cuando llegó la mujer allí, la araña empezó a hablarle. Y empezó a decirle, mira, vete limpiando esto de aquí, vete ordenando esto de allá. La criada estaba muy asombrada de que una araña hablase. Pero no dijo nada y empezó a hacer las cosas que la mujer le había mandado, que la araña le había mandado. Y así, al cabo de algún tiempo, pues empezaron a vivir un poquito mejor. La araña tejía cada vez unas telas más preciosas. Eran unos bordados tan exquisitos que el chico, el joven, empezó a venderlas en el pueblo y cada vez estaban más valoradas. Y cada vez empezó a ganar más dinero gracias a la araña. De manera que hizo una gran fortuna. Y como empezaba a sentir añoranza de su casa, quiso ir a visitar a su madre para decirle lo bien que le habían ido las cosas. Pero le daba un poco de vergüenza de decir que había sido la araña la que había hecho todo aquello y sobre todo que la araña era su esposa. Y entonces le dijo a la criada que tendría que ser ella la que hiciese de su esposa. Y se pusieron en camino, se subieron en un caballo y se marcharon. La araña, cuando vio esto, se enfadó muchísimo y se fue hasta el gallinero y allí solo había un gallo. Pero se subió encima del gallo y empezó a perseguir a su marido y a la criada. Estos se habían parado justamente en la piedra donde encontró a la araña la primera vez. Y cuando iban llegando para allá, el gallo empezó a cantar ¡Kikiriki! ¡Kikirikeina! Y la araña dijo ¡Él es el rey! ¡Y yo soy la reina! Y en ese momento ¡Bum! Surgió un castillo y el joven se transformó en un rey y ella se transformó en una reina y vivieron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque es que yo nunca estuve en ese cuento. Y colorín colorido esta historia por la boca me ha salido. Y otro día seguiremos con los cuentos europeos. ¡Adiós! El presente vídeo forma parte de las actividades culturales que la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid lleva a cabo a fin de hacer llegar a los ciudadanos los valores, derechos y principios que conforman el espíritu de ciudadanía europea mediante la narrativa y la tradición oral de los cuentos europeos.